Bueno, ya estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec, y en este caso nuevamente en la escuela número 34. Ya se encuentra aquí la Intendente Municipal Viviana Ronchiovanni, comenzando con el proceso para emitir su sufragio. 16 horas y 14 minutos, vota la actual Intendente de Realicó. Bien, ahí va entonces la Intendente Municipal, ya rumbo al cuarto oscuro para preparar su sobre. Un par de segundos nada más, ahora tendremos de regreso por aquí emitiendo su sufragio. Bien, ya tenemos entonces a la Intendente Viviana Ronchiovanni, que llega por aquí sobre en mano. Para acá, por favor. Emitiendo su sufragio de esta forma, cumpliendo con su deber cívico la actual Intendente de la ciudad de Realicó. Bien, vamos a dialogar. Viviana, un segundito por favor. Sí, ahora nos va a sacar una foto de todo. Bueno, cumpliendo con un deber cívico, un acto eleccionario que queda muy poquito ya, menos de dos horas. ¿Hasta ahora todo con normalidad? Sí, totalmente con normalidad. Nuestra localidad, felices de poder disfrutar de este momento democrático, en donde se ha acercado un buen porcentaje a votar, así que más que orgullosa de poder tener en este país y en este Realicó momentos como este, de poder elegir y más que nada estas PASO, que es una gran herramienta de nuestra democracia. Realicó un porcentaje alto, incluso en el contexto provincial se destaca. Sí, por lo que yo estuve viendo, yo estaba Fiscal General en la Escuela 249, y sí, un porcentaje alto de votantes, muchos jóvenes que se han acercado a votar. Eso muestra un interés por participar, y eso es gratificante para quienes estamos en esto de... para todo, para la vida democrática de un país. ¿Dónde vas a esperar los resultados? Estoy como Fiscal General en la 249, así que ahí y también en la unidad básica, por supuesto. Sí, Diana. Un poco en cada lado. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por llegarse hasta acá. Bien, la palabra entonces del Intendente Municipal de Realicó, quien ya ha cumplido con su deber cívico, ha votado aquí en la Escuela Número 34, te lo mostramos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0. Bueno, se sigue votando con absoluta normalidad y con un trámite ágil también. Ya no se ven las largas colas como hoy en las últimas horas de la mañana. Mucho más tranquilo ya ahora y con un alto porcentaje de participación en nuestra ciudad. Gracias.